Hola amigos de Publicontadores, el día de hoy te daremos a conocer que el presidente del Congreso, Alejandro Soto, deslindó los chats de los trabajadores de su despacho quienes hacían comentarios y cuestionamientos a sus colegas. Él dijo que es respetuoso de las opiniones. Por su parte, el rechazo a este presidente está a la orden del día. A través de un comunicado, el presidente del Congreso, Alejandro Soto, rechazó las expresiones de los chats propalados por un medio de comunicación donde un equipo de trabajadores de su despacho coordinaba acciones a su favor y habrían creado cuentas falsas para atacar e insultar a congresistas de la región Cusco. Soto Reyes deslindó con ese tipo de manifestaciones y señaló no tener conocimiento ni injerencia alguna en dichas conversaciones, por lo que anunció una investigación interna. Para Renovación Popular, estas acciones son un tema serio que complican su permanencia en el cargo. Nunca creo que haya habido un caso parecido. Está descalificado totalmente para continuar siendo presidente del Congreso. Es vergonzoso, intolerable. Pero ¿qué hacemos si hay cuatro bancadas que lo sostienen? Y debemos decirlos con su nombre. Es Perú Libre, es Avanza País, es Alianza para el Progreso y Fuerza Popular. Los congresistas que forman parte de las bancadas con asiento en la mesa directiva también responden a las imputaciones contra Soto. Con todo el cariño que le tengo a Gladys, yo creo que no se pueden emitir opiniones con ligereza. Estas son prácticas, digamos, poco transparentes que definitivamente tienen que ser aclaradas. Y en todo caso, los trabajadores también, digamos, explicar cuál es el método que están ellos utilizando para el control de medios. Para la congresista Kelly Portalatino, lo que indigna no son las denuncias contra Soto, sino la recesión económica que vive el país. No nos podemos dar el lujo de generar inestabilidad en el Parlamento a cuestas de que estamos en una crisis, en una recesión económica. Y eso es indignante. En Acción Popular, Podemos y el Bloque Magisterial, la moción de censura contra Alejandro Soto es un tema aún no definido. Eso tendrán que evaluar su bancada del presidente del Congreso, en todo caso, algunos congresistas. Yo he pedido que el presidente del Congreso renuncie, dé un paso al costado. ¿La moción de censura no es la alternativa? Bueno, ¿quién lo presenta? Yo no voy a apoyar porque esa persona no tiene la catatura moral para poder, tal vez, cuestionar. A través de su cuenta de Twitter, la congresista por Cusco, Ruth Luque, dijo que los trabajadores del titular del Parlamento deben ser sancionados administrativamente. Y el presidente Alejandro Soto, asumir que no puede seguir en la presidencia del Legislativo. Bueno, amigos, estos cuestionamientos que tiene el presidente del Congreso tienen que ver justamente con la Comisión de Ética. Ellos tendrán que hacer las indagaciones e investigaciones para saber si estos trabajadores estarían actuando solos por órdenes del presidente del Congreso, quien estaría saboteando a sus compañeros. ¿Tú qué opinas? ¿Lo hizo o no lo hizo? Déjanos tus comentarios. No olvides de suscribirte a nuestro canal, darle muchos likes y lo más importante, comparte nuestra información con nosotros. Esto será, hasta la próxima. ¡Tupananchis, cama!